La falta de cumplimiento de los pactos colectivos de condiciones de trabajo ha orillado al Sindicato de Salud del Departamento de San Marcos a emprender acciones de hecho, contra el ministerio de esa cartera, donde fue tomada las instalaciones del área de salud. Ya estamos cansados que el ministro de salud siga mintiéndonos. El día jueves de la semana pasada hubieron acciones a nivel nacional, se comprometió él con mis compañeros del comité ejecutivo, llegaron a unos acuerdos, pero el día sábado él no hizo presencia. Y nosotros como trabajadores de salud ya estamos cansados de las mentiras y de todos los ofrecimientos que le hace a los trabajadores de la salud. Carencia de medicamentos, pagos salariales, reglones presupuestarios son algunos de los compromisos no cumplidos. Hasta que el ministro de salud cumpla lo que está escrito en el pacto colectivo. Traslado de compañeros temporales a 011, presupuesto al ministerio de salud, la unificación de bonos a los trabajadores 011 y el pago de salarios de compañeros que tienen hasta ya un año que no les han cancelado salarios. Y ahorita la mayoría de compañeros en sus contratos 189 y 182 les deben el salario del mes de mayo. Hasta el momento, la Procuraduría de los Derechos Humanos se tiene 125 denuncias en contra del área de salud por falta de vacunas en menores de edad. Porque hay niños que no terminaron su esquema de vacunación completa, porque el ministerio solo da unas cuantas vacunas y a los ocho días ya no hay más vacuna. Los insumos vienen para una semana y después ya no hay más medicina. El 1 de agosto se ha dado plazo para que las autoridades cumplan con lo establecido. De lo contrario, se cerrarán las consultas externas, hospitales y centros de salud en todo el departamento. Reporta para 4 News, Erick Sifuentes.